Hola, soy Juan Felipe Campos, analista para Futuro del Empleo y Desarrollo Económico de ProBogotá. Hoy quiero invitarlos, este próximo 11 de noviembre, a nuestro conversatorio hacia una estrategia efectiva de reactivación económica, en el cual a las 9 de la mañana abrirá el presidente de la República, Iván Duque Márquez. A las 9 de la mañana, contaremos con la participación de importantes expertos en materia económica, como lo son Kenneth Rogoff y Augusto de la Torre. A las 11 y 40 de la mañana, estará hablando Joan Busquets y Ricky Burdet de los temas de planeamiento urbano y los retos que tienen las ciudades en cuanto a esto. A las 2 y 40, estará liderando la conversación Mark Shaw en cuanto a los retos que tienen las ciudades en cuanto a seguridad y cómo enfrentarlos. A las 4 de la tarde, estaremos abordando los temas de ciudades inteligentes con expertos como Pat Huín y Gemma Batli. Finalmente, a las 5 y 30 de la tarde, estará cerrando la jornada la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esperamos contar con toda su participación.